fallece olivia newton protagonista de vaselina a los 73 años de edad este lunes se anunció que la icónica cantante y actriz australiana falleció a la edad de 73 años a través de un comunicado firmado por su esposo se confirmó la noticia dame olivia newton john falleció pacíficamente en su rancho en el sur de california esta mañana rodeada de sus familiares y amigos les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil se podía leer en el comunicado aunque no se dio indicios de cuáles serían las causas del deceso si se habló en el comunicado de algo muy importante y es que había sido diagnosticada con cáncer de mama el cual reapareció en 2017 olivia ha sido un símbolo de triunfo y de esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama su inspiración curativa y su experiencia pionera en la medicina de las plantas continúa con olivia newton john foundation fund dedicada a la investigación de la medicina de las plantas y el cáncer en lugar de flores la familia pide que hagan donaciones en su memoria a esta fundación john travolta quien compartió protagonismo con ella en la cinta vaselina le dedicó un mensaje en su instagram mi querida olivia hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores tu impacto fue increíble te quiero mucho te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre tu danny tu jam y es que precisamente esta gran actriz y cantante tuvo muchísimos éxitos a lo largo de su vida pero quizá uno de los más increíbles y sonados fue el éxito de la película musical vaselina en donde interpretaba a un estudiante de secundaria llamada sandy olson además como ya lo dijimos compartió protagonismo con john travolta desde aquí solamente podemos enviarle nuestras condolencias a sus familiares amigos y nuestras mejores vibras descanse en paz olivia newton john